Ustedes vamos a hablar de la alimentación saludable, esa que necesitan todos los miembros de la familia, pero sobre todo los más chicos. Y esto lo decimos a partir de datos reveladores que están siendo estudiados desde hace mucho tiempo y que dicen que, por ejemplo, 3 de cada 10 niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 19 años en América Latina y el Caribe viven con sobrepeso. Y Argentina tiene el mayor porcentaje de obesidad infantil en menores de 5 años. Datos a los que realmente hay que mirar fuerte, con lupa, porque el tema de la alimentación es manejable, es cuestión de generar hábitos, es cuestión de hacer una buena elección. Totalmente. Es cierto, los alimentos cada vez están más caros, el poder adquisitivo de la gente cada vez es menor, pero en muchas ocasiones cuando se puede elegir algo saludable, no se lo elige y se le da prioridad a alimentos procesados, azucarados. Así es que vamos a hablar de este tema que seguro te va a interesar a vos en tu casa, si hay chicos, si no los hay también. 2, 6, 1, 3, 44, 44, 44 nuestro WhatsApp para que justamente hagan consultas o cuenten cuál es la experiencia en casa. La obesidad, el sobrepeso, son pandemia, que con la pandemia... Aumentó. Se agravaron. Totalmente. Y qué importante, ¿no?, en casa los papás, dar el ejemplo, ¿viste?, por ahí esa gaseosa que tanto nos gusta, bueno, dejarla de lado y enseñarle a los chicos que por ahí es mucho más sano consumir agua, bueno, fruta, como estamos viendo en pantalla, entonces también muy importante nuestra alimentación para que ellos el día de mañana no copien con lo que comemos en casa, pero también pasa que llegan al colegio y no podemos estar controlando todo el tiempo qué es lo que comen, si por ahí sacan de algo de algún compañero o cómo es también la alimentación ahí. Bueno, vamos a hablar de eso justamente también, lo importante que es que el hábito saludable se traslade a la escuela con la merienda saludable, con las compras en el kiosco saludable que implementó la Dirección General de Escuelas, queremos saber cómo funciona todo eso y cómo se aborda la problemática precisamente desde esa área del Estado, así que ya mismo le damos la bienvenida a Janina Mazzareci, que es del programa Aprender con Salud, nutricionista de la Dirección General de Escuelas, bienvenida, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy actualmente en la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, articulando con Dirección de Escuelas justamente entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, ambos ministerios muy preocupados por, bueno, encontrar, involucrarnos conjuntamente en abordar este problema enorme que es la obesidad infantil. Yo mencionaba un programa como, por ejemplo, el de los kioscos saludables, que abordó la Dirección General de Escuelas. ¿Eso sigue en pie vigente? Mira, hay algo muy importante que va dando espacio a pensar en estrategias y regulaciones desde lo que consumen los chicos en la escuela, que es la resolución de hidratación con agua segura como única fuente de hidratación en todos los niveles del sistema educativo. O sea, existe una resolución interministerial que justamente busca que en la escuela los chicos se hidraten con agua. ¿Y por qué se empieza con el agua? Porque está demostrado científicamente el riesgo atribuible a las gaseosas y a los jugos. Es decir, ya la ciencia cada vez demuestra más cuál es el efecto nocivo que ocasiona la gaseosa o el jugo en el desarrollo del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades asociadas como la diabetes. Así como se identificó el riesgo del tabaco para el cáncer de pulmón, lo mismo se ha identificado en las bebidas azucaradas. Por lo tanto, como primera estrategia es muy importante tomar conciencia que los chicos, tanto los chicos como los adultos, debemos hidratarnos con agua. Que el uso de jugos y gaseosas debe ser absolutamente esporádico y para ocasiones especiales. Es cierto que esta reglamentación existe. Es cierto que a veces hay resistencia a los cambios que todavía siguen enviando juguitos o gaseosas. Entonces, el lema que este año la Asociación Global de Lucha contra la Obesidad ha puesto en el Día Mundial de la Obesidad, que se festejó, no se festeja, sino que se busca generar conciencia. Conciencia, el 4 de marzo, justamente su lema es todos debemos involucrarnos. O sea, no es posible que este abordaje sea solo desde lugares aislados, ni desde pensar solamente en tratamientos en consultorio, ni solamente en la merienda en la escuela. Es decir, todos debemos involucrarnos porque es una problemática muy seria, que está creciendo a pasos agigantados y que hay que buscar estrategias conjuntas entre toda la comunidad educativa. ¿Hacen un balance ustedes en los colegios para ver cómo es la alimentación que llevan los chicos, cómo son las viandas, cómo se alimentan? Mira, hay mucha diversidad con respecto a eso. Algunas escuelas van tomando la iniciativa de ir encauzando, ir pidiendo en los cuadernos de comunicaciones que lleven otro tipo de meriendas. Y en otros, bueno, hay padres que se enojan. O sea, es muy variada la situación. Pero, bueno, hay que empezar a tomar conciencia que la obesidad es un problema de salud, es una enfermedad. Y que todos nos tenemos que involucrar. Bien. Nos preguntábamos, pensando en las escuelas donde dan una merienda o un desayuno, incluso en algunas un plato de comida, ¿qué tipo de relevamiento realizan para aportarle a los chicos la mejor nutrición posible? Considerando que muchos de ellos quizás sea el único acceso que tengan a algo para comer en el día. Sí, el equipo de dirección de escuelas tiene nutricionistas que asesora y que busca alcanzar el mejor menú posible con los presupuestos con los que se cuentan. Y con el concepto que muchas veces hoy la merienda va quizás a todas las escuelas. Y quizás para focalizar más en la calidad tendríamos que ser más, tener esa mirada más atenta hacia aquellos niños, como vos decís, que realmente quizás esa alimentación saludable es la única que puedan hacer en su día. Claro. Hoy no existen esos relevamientos. Hoy existen, sí existen relevamientos, sí se sabe de cuáles escuelas son las que y cuáles chicos están en mayores condiciones de vulnerabilidad y se trabaja con meriendas reforzadas. Pero al tener todavía esta disposición histórica, ¿no?, que viene de que la merienda se otorga a todos los niños de todas las escuelas, es difícil encontrar este equilibrio. Sí, totalmente. También pasa por ahí en el caso de algunas familias o de algunas mamás, papás, que no tienen tiempo por ahí también de poner a hacer algo saludable o de mandarle una vianda o de pensar, ¿no?, todos los días una estructura para la comida de los chicos y por ahí, bueno, la solución es mandar un paquete de galletas, un juguito y caemos en que eso sea reiterativamente todos los días. Sí, en general es lo que abunda, el alimento ultraprocesado, como ustedes estaban mencionando al principio, y la verdad es que hay que mandar fruta, o sea, es la mejor merienda que podemos enviar. Es más económico. Es más económico porque hoy si te pones a pensar el valor de una fruta comparado al del juguito con la galleta, bueno, pero es todo un proceso de cambio cultural y que implica el involucramiento de todos, porque nosotros hemos hecho actividades en las escuelas en donde ponemos mesones con fruta y a los chicos les gusta la fruta. A veces los ponemos en este lugar desde el adulto, ¿no?, desde, bueno, no, le mando la galleta con un juguito porque no come o porque no quiere la fruta. Bueno, es un hábito, es un aprendizaje. Y ¿sabes qué pasa también? Que yo lo comentaba recién con Marisol, que los chicos en los colegios copian de los compañeritos, entonces por ahí comen lo que les mandan. Tenemos la opción, ponerle, de mandar cosas más saludables, porque en el colegio terminan comiendo lo que tienen. Entonces por ahí hasta no sirve de que si en casa no consumen verduras o frutas, en el colegio lo terminan haciendo. Sí, totalmente. La escuela puede reforzar positivamente. Por lo tanto, hasta incluso si los grupos de padres y las comunidades educativas van trabajando en ponerse de acuerdo en ciertas pautas para la merienda, ayuda muchísimo a aquel niño que no tiene buenos hábitos a mejorarlos. Claro. Sí. Vamos a tomarnos un minuto para leer los mensajes que llegan al 2613-4444. Estamos hablando de alimentación saludable, específicamente en la escuela, que es el lugar donde pasan una importante cantidad de horas los chicos y donde también es fundamental que ingieran alimentos que les dé buena energía. Buenas tardes. Debe ser conciencia de todos. Hay espacios donde hoy no es una prioridad, donde los padres no logramos llegar para producir el cambio. Hola chicas, ¿cómo están? Es importante que las escuelas controlen los kioscos porque es ahí donde los chicos compran la mayoría de las cosas. Por eso yo preguntaba cómo estaba funcionando aquel viejo programa de los kioscos saludables. Hola Dani Marisol, es increíble la cantidad de niños obesos. ¿Cómo podemos hacer los padres para trabajar con las escuelas en un mayor control de lo que comen? La alimentación saludable es un tema que si no se encara desde la familia no funciona. Un niño con costumbres saludables no atina a comprar o recibir cosas que le han enseñado. Son dañinas para la salud. Hola desde la redacción. A veces pasa que hay que educar mucho a los chicos porque por más que los papás les mandemos comida saludable, ven algo en el kiosco o ven algún amiguito, comer algo chatarra y comen de ahí. Buenas tardes. Tomar agua en las escuelas es más perjudicial que una gaseosa. Las cañerías viejas, tanques sucios. No siempre los bebederos están en condiciones. Buenas tardes. ¿Cómo se hacen los colegios donde no ofrecen meriendas saludables? Genial el tema de hoy. Bueno, hay muchas consultas, ¿no? Padres pidiendo ayuda para ver cómo pueden hacer para que los hijos adopten buenos hábitos. Y a ver, empezando por esto del agua. ¿Hay establecimientos educativos donde ha habido problema con el suministro? Sí, habrá casos puntuales como es el caso que se verá puntualmente, pero la mayoría de las escuelas llega agua de red, agua segura, agua potable. Y yo a veces pienso esto, ¿no? Porque el padre que a veces se queja por el tema del agua... Ahí nos avisan, nos avisan licenciada, que está fallando su micrófono. Y se lo van a arreglar. Vamos a esperar un poquitito poder solucionar el problema técnico para seguir escuchando la respuesta. Por ahora, dice la licenciada, los problemas de suministro de agua potable se da específicamente en algunos establecimientos. En la gran mayoría ese problema no está. Así que insisten con esto de cambiar los productos azucarados por agua. Esto es como estrategia lo que se ha planteado la Dirección General de Escuelas, junto con el Ministerio de Salud, para empezar a implementar políticas saludables en los establecimientos educativos. Entonces... Sí, sí, les decía que muchas veces, ¿no? Es como contradictorio a veces los planteos, porque plantean esta queja del agua, pero le mandan el jugo a la gaseosa. Cuando en vez de mandarle jugo a la gaseosa, envían agua desde la casa. O sea, es tan simple como llenar una botellita recargable desde la casa y llevarla. O sea, yo creo que estamos como estamos con la obesidad porque es el mundo de las excusas, porque nos cuesta mucho como sociedad en su conjunto global. O sea, vamos a hacer unas compras y tenemos todas las góndolas cerca de la línea de caja con todos los productos ultraprocesados y golosinas. O sea, porque se hace más difícil para todas las personas, se nos hace más difícil. Por eso se dice que vivimos en sociedades obesogénicas. Y por eso decimos que la solución no es responsabilidad de un sector, sino que todos nos tenemos que involucrar y comprometer. O sea, acá ya no alcanza el estarnos pasando la pelota, porque eso lo único que hace es incrementar los problemas. Entonces, el planteo es desde los padres poder también hablar con otros padres para poder... Pasan muchas escuelas en donde se involucran los padres, los docentes, y dicen, bueno chicos, las meriendas que pueden traer son estas, no pueden traer jugo, no pueden traer gaseosas, no pueden... Entonces, se va acomodando lo que los chicos, lo que circula en las escuelas. Mencionaron el tema de los kioscos. Eso me pongo a pensar porque, por ejemplo, un chico que va al colegio y que termina comprando algo en el kiosco, ¿cómo le decís al dueño de ese kiosco que no venda ciertas cosas si para el del kiosco también es un trabajo? O sea, qué difícil ahí... Los kioscos es un tema que incluso que a veces excede porque el kiosco tiene ahí su kiosco, es como un... Y hay que modificar pliegos licitatorios anteriores para poder empezar a decirle... No, eso iba a decir, tiene injerencia la dirección que la escuela hace. No, no, en los kioscos sí. El tema es que vos tenés todos ahí los kioscos que están trabajando de una manera y vos tenés que cambiarle, digamos, los productos que ofrecen. Hay que cambiar pliegos licitatorios, que son las condiciones con las que ellos ingresaron a la escuela, para que, bueno, cuando venzan los pliegos que tienen, empiecen con pliegos nuevos. Lo que se pide ahora a todos que ofrezcan, dentro de lo que ofrecen meriendas saludables, lo que pasa es que se sabe que... Que un chico no lo va a elegir. Los chicos les cuesta que lo elijan. Entonces, bueno, ahí se presenta esta dificultad en donde los que tienen los kioscos dicen, bueno, yo lo ofrezco, pero los chicos no lo eligen. Bueno, pero yo entiendo que lo que ocurre es que ven cuál es la situación. Ven que habría que generar un cambio en los kioscos, para eso hay que modificar... Liegos licitatorios y demás. Eso está... ¿Cuándo se arranca? Mira, eso son diferencias puntuales de procesos administrativos del área de dirección de escuelas. Sí está dentro de la... Como te digo, nosotros desde salud lo que hacemos es que estos temas, que un poco se dice salud en todas las políticas, es decir, que todos los ministerios, todos hablemos transversalmente de la salud. Sí, entonces, eso está. La escuela, la dirección general de escuelas, tiene un micrositio que se llama Entorno Saludable, que busca capacitar a toda la comunidad educativa en todas estas temáticas. Ahora vamos a iniciar una capacitación sobre los cuidados en los primeros mil días de la vida, docentes, y se está articulando una fuerte capacitación para que se tome más conciencia desde quienes están en el lugar día a día con los chicos. Y los pliegos, el tema de los pliegos licitatorios es un tema de agenda que se habla y se trabaja y que se tiene que buscar la alternativa. Si vos me preguntas a mí desde lo técnico, te diría, y los kioscos deben ofrecer solo cosas saludables. Debiéramos llegar a esa instancia en que no solo tenga algunas cosas saludables, sino que solo tenga cosas saludables. Pero pensás que esto en algún momento puede llegar a pasar... Y ese es el camino, ese es el camino que queremos transitar y el que queremos llegar. Porque sería una ayuda re grande para que los kioscos sigan trabajando adentro de los establecimientos y que para que los papás se queden tranquilos sabiendo que los chicos son saludables. Eso es lo que... ese es el deber ser y ese es hacia donde tenemos que llegar y tenemos que ir trabajando las estrategias de cambio en las comunidades, en los expendedores, en las familias que viven de estos kioscos, ¿no? Claro, claro. Sí. Hay más mensajes que llegan en nuestro WhatsApp al 2613-444444 a ver qué es lo que dicen. Muchísimos se han prendido con este tema de alimentación saludable. Hola, muchas veces se manda lo que se puede. Muchos productos más saludables son caros y hoy no hay plata. Con el sido plenamente. Buenas tardes. La merienda que mandan a las escuelas no es saludable. Los chicos muchas veces comen pan con manteca cuando tienen jornada extendida. Los chicos no tienen que comprar nada. Son los padres quienes deben dar la merienda a sus hijos. La merienda que reciben los niños en la escuela es terrible. Las maestras enseñan alimentación saludable y el gobierno manda turrones, facturas, galletas, té, azúcar. Totalmente contradictorio. Buenas tardes. Mi hijo tiene doble escolaridad. Comen en el aula y no tienen heladera. O si hay, pero cobran el servicio que puedo mandarle de comer saludable y que pueda estar varias horas sin heladera. Que no se contamine, pregunta. Sí. ¿Qué pasó con la ley que determinaba que los kioscos en las escuelas debían ofrecer productos más saludables? Los kioscos ganan licitaciones, o sea que la escuela podría controlar lo que se vende. Bueno, un poquito de todo lo que hemos estado hablando. A ver, en cuestión precios, es cierto que hay productos saludables que son caros. No sé, se me ocurre pensar, una barrita de cereales saludable... No es saludable la barrita de cereales, empecemos por ahí. Aunque sea casera y esto que te enseñan a solas... Si es casero, sí, pero si la compramos y es ultra procesada y hay algunas que pueden llegar a ser mejores que otras. No, porque te enseñan a hacer y todo, pero digo, lleva... Si son caseras, sí, y pueden llegar a ser de menor costo. Pero lo ultra procesado, los cereales, las barritas... ¿Qué es lo que vos nos recomendaste? Que históricamente se habla como merienda saludable dentro de la cultura, digamos, de la sociedad, ¿no es cierto? También son alimentos ultra procesados, son productos ultra procesados. O sea, una alimentación saludable es lo más fresca posible. Desde, les diría, desde un huevo duro, que entiendo que no es cultural, pero es algo sumamente saludable. Hemos trabajado en escuelas en donde, bueno, por ejemplo, en los viajes de séptimo grado, para recaudar fondos, llevaban huevos duros y les ponían, los decoraban y hacían... Y bueno, se hizo movidas en las escuelas en donde se animaron a probar un huevo duro, por ejemplo, en una merienda. Sé que es un paso cultural el que tenemos que dar, porque hoy nuestra cultura nos dice que las meriendas están más asociadas a los productos ultra procesados que a alimentos frescos. Las frutas, ¿sí? Las preparaciones caseras, un bizcochuelo hecho en casa. Todo lo que sea casero y hecho en casa. Viste que hoy también en las redes sociales, por ejemplo, hay muchas mamás que son nutricionistas o otras que están como más ligadas a la alimentación y dan muchas recetas y muchos tips de qué podemos llegar a hacer en casa. Por ejemplo, los bizcochuelos, podemos hacer un bizcochuelo en donde nosotros podemos mixear, por ejemplo, lentejas o garbanzos que se lo podemos agregar a una receta de bizcochuelo que tengamos y le agregamos fibra, le agregamos legumbre a una preparación casera. Hay preguntas muy específicas como, por ejemplo, alimentos que se puedan mantener fuera de la heladera porque les cobran el servicio. Sí, eso es tremendo. ¿Es complejo eso? Y eso, sobre todo, si llevamos preparaciones a base de verduras, por ejemplo, tomate, choclo, verduras de estación o preparaciones de verduras puede que mantengan afuera el heladera. Como te digo, el huevo duro lo podemos mandar con la cáscara y a la hora de comer se puede pelar y agregar a la ensalada. Sí, pero un colegio, ¿te puede cobrar, por ejemplo? No es algo privado, pero calentaron el servicio. Uno no tiene eso. Pero me parece como un montón, ¿no? Porque si estamos ayudando a que los papás sea más fácil, vamos para atrás. Y sí, pero bueno, son cosas que no dependen de nosotros. Hay un tema que quiero rescatar y que lo planteábamos al comienzo de este programa que tiene que ver con, bueno, lo que ofrece el gobierno en aquellos colegios de jornada extendida o donde da la copa de leche. Señalaban algunos padres que... Hay respecto a eso dos cosas. Una, estamos trabajando con el, digamos, la provincia en ir más allá de los kioscos que tiene que ver con la ley de entornos saludables. Creo que hay que ir más allá de los kioscos. Los kioscos forman parte de algo mayor que es el entorno escolar saludable que tiene muchas aristas. Y con respecto a las meriendas es una discusión que nos debemos todos los mendocinos y las mendocinas que tiene que ver con las partidas presupuestarias y con esto que decíamos, cuando a veces se totaliza la merienda hacia todos los chicos de todas las escuelas, inclusive a aquellas escuelas que no lo necesitan, empieza a haber un detrimento en la calidad porque se sufre el mismo proceso inflacionario a los presupuestos que estamos sufriendo todos día a día. Claro, para efectivizar recursos, quizás hacer un relevamiento sería lo oportuno... El relevamiento está, lo que hay que ver es cómo... Tomar la decisión de que donde no es necesario... Nosotros como sociedad y cómo afrontamos todos en nuestro conjunto esta problemática porque el tema de la inflación repercute directamente en los presupuestos como nos repercute. Por eso, licenciada, lo que le planteaba, sería oportuno replantear lo que hoy hace el gobierno esto de darles a todos por igual una merienda y pensar bueno, si este colegio no la necesita, vamos a darle de baja y como sociedad tenemos que comprender eso, este colegio no la necesita, sus alumnos pueden abastecerse. Hoy algunas escuelas, tomando conciencia de esto y sabiendo que su comunidad educativa no lo tiene, algunas escuelas de forma espontánea manifiestan, dirección de escuelas, que ese recurso se use para optimizar meriendas de otros chicos que sí lo necesitan más. Mira, acá nos dicen, por ejemplo, que productos para celíacos no hay en los colegios y que si tendrán que ver... Si lo piden, sí, si lo piden se debe solicitar, tiene que existir y se articula y se pide productos para celíacos, sí. Porque también es importante. Sí se debe pedir, sí. Licenciada, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias.